Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jefren Bad Life. En este vídeo os queríamos contar nuestro pequeño paso por Bosnia, que hicimos dos días en autocaravana. Ya sabéis que nuestra ruta final es Noruega, pero vamos haciendo lo que es toda la costa hasta que lleguemos allí. Una vez que cruzamos la frontera, nuestra primera parada es Positel. Es un pueblo muy pequeñito, se excede solamente caminando, entonces dejamos la furgo en un parque en que se encuentra al lado de la carretera, pero nada, cinco minutos caminando de lo que es la entrada y la verdad que es un pueblo muy bonito. Es un rato para visitar, subir un poco a las murallas, entrar un poco a las mezquitas, dar un paseo y seguir rumbo. Bueno, nuestro siguiente pueblo se llama Blackjack, bueno, más o menos lo dejamos aquí apuntado, que fue un poco difícil. Sí, está a unos 23 kilómetros del pueblo anterior que recorrimos. Sí que llegamos, fuimos a un parking que encontramos por la aplicación directamente y la verdad que acertamos a la primera porque es súper espacioso, o sea, súper grande, había dos o tres furgos, súper cerca del monasterio que queríamos visitar, gratis, lo que más nos gusta. Sí que nada, súper bien, aparcamos ahí, fuimos a visitar el monasterio y después volvimos y seguimos ruta a Mostar. Nuestro siguiente destino es Mostar. La verdad que llegamos y nos costó bastante encontrar un parking en el que nos gustara quedarnos. Sí, sí, entramos en un lugar. Primero fuimos a uno, la verdad que un poco de acceso difícil, bastante lejos del centro. Luego habíamos leído en el parking fortnight, algunos cerca de la parte donde estaban los bomberos, la universidad. Y nada, al final después de dar muchas vueltas, nos quedamos justo al lado de los bomberos, pero justo al lado de la universidad, que había una pista de aletismo. La verdad que estaba muy bien, ahí debajo de unos pinos y la verdad que pasamos la noche muy tranquilos. Sí, estuvo bien. A la mañana siguiente nos levantamos porque estaba a dos kilómetros y medio y que podíamos ir andando y tal, pero bueno, tampoco es que me fiara mucho. Preferíamos pagar y aparcar en el centro, estar mucho más cerquita y pagar poquito. Así que nada, fuimos al centro, el parking estaba a 500 metros de lo que era la parte principal del pueblo para visitar y nos costó un euro... Cinco euros. Cinco euros pagamos hasta el mediodía, o sea que llegamos sobre las diez hasta la una, dos que terminamos de comer, o sea que comimos en el centro, pero sí. Y la verdad que el pueblo es muy bien, se ve muy rápido, son cuatro cosas para ver, pero bueno, que hay que ir y visitar. Si no lo habéis visto, igualmente os dejo aquí el enlace para que veáis el video. Bueno, una vez que recorrimos Mostar, seguimos viaje, sí, íbamos dirección a las cascadas, pero paramos en un pueblo que la verdad, solo vimos que tenía un buen parking y la cuestión era que era una iglesia donde había mucha peregrinación porque hace un par de años había aparecido la virgen, entonces mucha gente... El parking perfecto porque era muy grande, muy espacioso, entonces llegamos, comimos, fuimos a caminar por el pueblo y cuando volvimos estaba lleno, lleno, porque la verdad, justo la hora de la misa. Sí, la verdad que llegó muchísima gente, estaba repleto, la verdad que no nos esperábamos esa cantidad de gente, ni que hubiera una misa, ni nada, pero mira, justo llegamos y nos encontramos con ellos. Nada, el pueblo, sinceramente, es para estar de pasada, sí, estábamos haciendo un poco de tiempo porque no sabíamos si era las cascadas o si en las cascadas íbamos a poder dormir y teníamos que volver y ese era un punto para dormir antes de llegar a lo que eran las cascadas. Así que como luego también se puso a llover un poco, no sabíamos si quedarnos, decidimos irnos hasta las cascadas, por lo menos para lo que dice Jessica, ¿no? Para ver dónde nos quedábamos y nos fuimos directos. Sí que nos llovió bastante por el camino y nada, una vez que llegamos, la verdad que encontramos un buen parking de tierra, nos encontramos que había justo una maratón, una maratón, un festival, todo un tema. Así que decidimos aparcar en el parking de tierra y dijimos, bueno, vamos a intentar visitar un poco las cascadas o a ver los precios que hay para poder entrar. Así que nada, por suerte, si no lo habéis visto, os dejamos aquí el vídeo arriba, accedimos a las cascadas y las pudimos visitar. Bueno, el precio de las cascadas de Kravika era aproximadamente de 10 euros, pero nada, como nosotros tuvimos la suerte de haberlas visitado, apenas llegamos y cuando nos levantamos, hacía un poco de mal tiempo, decidimos seguir ruta y nada, cruzamos fronteras. O sea, súper rápido nuestro recorrido por Bosnia. Por ahí hubiera sido la idea pasar el día completo en las cascadas, pero yo te digo, como las habíamos visto y el día no acompañaba, no valía la pena. No, estaba nublado, estaba medio que iba a llover, hacía un poco de frío y tampoco nos íbamos a bañar. Entonces era como para pagar algo que ya habíamos visto la tarde anterior, no merecía la pena, preferíamos seguir un poco la ruta y poder disfrutar un poquito más. Sí, que nada, seguimos ruta y pasamos fronteras. Bueno, nuestro paso por Bosnia, la verdad que un país que nos ha gustado bastante, lo hubiéramos estado unos días más, pero bueno, como la ruta era otra, seguimos. La verdad que el tema de carreteras, carreteras convencionales, nosotros fuimos por allí súper bien, la gente conduce bastante tranquilo, se va muy bien y nada, las instalaciones son muy cortitas, entonces bien. Por otra parte tenemos lo que es el tema del combustible. Sí, el combustible es lo más barato, lo que más nos gustó, salía 1,38 litro al cambio, aunque ellos tienen su propia moneda, recibían lo que era el euro, entonces no teníamos problema, igualmente siempre pagamos con tarjeta y después vemos la conversión del euro. Pero bueno, la verdad que es súper bien y súper barato. Así que también, como en todos los sitios, siempre que vemos algo barato, decidimos llenar depósito, porque no sabes lo que te vas a encontrar luego. Con el tema de pernoctar, la verdad que no tuvimos ningún problema, casi siempre hemos encontrado algún sitio y la verdad que hemos estado bien y tranquilos. Con el tema de vaciados, llenados, difícil, como en todo lo que os venimos contando desde que salimos, pero bueno, en cualquier sitio que encontrábamos, una manguera, una fuente, como fuera, llenábamos y el tema de vaciados es un poco lo más complicado, pero bueno, siempre encuentras algún sitio para poder vaciar. Bueno, lo que sí nos pareció es súper barato el tema de la comida, si hemos salido a comer y hemos pedido dos platos típicos por 4 euros, después lo que son los pin y todas estas cosas que vengo comprando también, a 2 euritos, 1 euro, la verdad que es súper bien. Sí que es verdad que hay cosas caras, pero siempre hay que mirar y después comprar. Bueno, supermercados la verdad que no hemos ido, no nos hizo falta en estos dos días, así que no podemos decirles el precio de supermercado, lavandería tampoco, porque ya habíamos echado una sea muy poquito, entonces todavía seguíamos juntando y después el tema del internet tampoco, no vimos precio, pero porque teníamos suerte, como yo ya había comprado el chip en Albania, que nos había servido para Montenegro, también nos sirvió para Bosnia, así que la verdad que fue un acierto haber comprado el chip en Albania, que yo estaba así como un poco enojada, porque habían sido 30 euros por una semana, que íbamos a estar, no me parecía, pero mira, al final le dimos mucho uso hasta último momento, así que ya sabéis, si vas a Albania, Montenegro y Bosnia, creemos que el chip de la empresa One funciona. Por lo menos a nosotros nos ha servido y súper bien. Bueno, hasta acá nuestros pequeños tips de Bosnia, en estos pequeños días que estuvimos, tenemos muchas ganas de volver, la verdad que creo que ya voy a empezar a planificar la vuelta, para pasar por otros países, más por el centro de estos países que hemos recorrido, pero bueno, les dejamos lo que ya aprendimos hasta acá, y nuestros pequeños consejos. Así que nada, si os ha gustado el video, ya sabéis, no dudéis en suscribiros, darle like y compartir, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.